No te rindas, nunca pares. Para conseguir algo importante en tu vida, el secreto es no abandonar, incluso cuando la situación sea muy complicada. Imagínate que tu máximo potencial de felicidad, laboral, económico, de amor, todo, está aquí, en lo alto de una montaña que es tu vida. Tú tienes que ir subiendo y mientras vas subiendo te vas a encontrar dificultades que te van a querer llevar al suelo, que te van a quitar las ganas de seguir intentándolo, pero si no te rindes, si siempre piensas que al final vas a llegar, que puedes seguir escalando, que puedes seguir mejorando, tú siempre vas a estar recorriendo hacia arriba, vas a subir, vas a subir, vas a subir y no sabes en qué punto de la montaña estás. Hay mucha gente que cuando ya está casi arriba, está aquí ya para romper o para subir los últimos metros de la montaña, como no vemos el final, porque hay nubes que son las dificultades por la montaña y nubes, como no vemos el final, llega y se detiene justo cuando ya iba a llegar. Entonces recuerda, cuando te quieras rendir, recuerda que ese salto de calidad de tu vida puede estar justo a unos metros. Así que no te rindas, levántate cada día aunque no tengas ganas y sigue en ese camino de propósito. Es lo único que te va a subir. No sabemos a qué altura de la montaña estamos, por qué vas a estar aquí, a lo mejor estás aquí.